¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo haciendo una pose genial. Empecemos a dibujar. Dibujo sus ojos. Uno de ellos está cerrado mientras parpadea. Luego dibujo su boca sonriente con la lengua afuera. Ahora dibujo su cara y su cabeza. ¡Él está usando un sombrero! ¡Lleva unas gafas de sol en la frente! ¡Ja, ja! Luego dibujo su cuerpo. ¡Él está sosteniendo su mano así! Con el símbolo de paz y amor. Dibujo su cuerpo y sus brazos. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Ahora voy a colorear la piel de Pocoyo con este marcador en crema. Pinto su lengua de rojo claro. Su atuendo es azul, así que voy a colorear su ropa con este marcador azul. Amarillo. Coloreo sus lentes de sol rojo. ¡Excelente! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!